La ciencia se activa, la ciencia solo quiere Cállese, cállese, cállese Buenas noches a todos No puede ser Espérate, está bien, está bien, ya Bueno, no se muevan, eh Bajo, cállese Ya, 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 ya Ya, 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 ya Siga matando o matando Por favor Cierren las puertas ¿Ya oyeron? Cierren las puertas ¡Aganciente! Escuchen bien De aquí Nadie sale Joaquín Eres un traidor ¡Cállese la boca a usted! Ya no soy más un esclavo Siéntate, Roberto A ver, ¿cómo están todos? Sorprendidos, ¿verdad? Pues yo quiero Que todo mundo se quede sentado y calladito Porque si alguien se mueve Mis hombres lo matan ¡Lo matan! ¡Ademán, vaya! ¿Me pueden explicar qué clase de broma pesada es esta? No veo a los bromistas acostumbrados ¡Ah! Seguramente ha de haber sido tú Al que le toque, le toque ¡No, señor! ¿Me puedes explicar qué clase de teatrito es este? ¡No, ningún teatrito nos van a matar! ¿Qué nos van a matar? ¡A ver, Roberto! ¿Qué clase de teatrito es este? ¡No, no, no! ¡Y usted, la actriz, baje de ahí! ¡Este es un evento de la Universidad Interamericana! ¡Y no puede estar pasando estas cuestiones! ¡No es ningún teatrito, señor! ¡Usted baje, esa actriz! ¡No es teatro! ¡Demuéstrenle, muchachos, que estamos hablando en serio! Escapé de la cárcel Ustedes saben que con dinero todo se puede, ¿verdad, don Roberto de la O? Bueno, antes que nada quiero felicitar a la Naquita por su graduación de la preparatoria ¡Claro, mijita! Aunque obtengas el doctorado, no vas a dejar de ser una vulgar sirvientita ¡Si tú, una pobre loca! ¡Te me callas la boca! ¡Y te sientas porque mis hombres están dispuestos a matarte! ¡Ay, sí! ¿Tú qué? ¡A ver, tú! ¡Siéntate! 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 ¡Ya! 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 ¡Tengo que te pares! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué será lo peor? ¡Es el momento todavía, Carlos! ¿Qué rayos quieres, Roxana? ¡Papá! ¡No hiciste ya demasiado daño! ¡Roberto! ¡Mi amorcito! A ver, ¿qué te parecieron mis sorpresitas durante tu boda con la arroganteza de Sonia Villalobos? ¿Te gustaron, mi amor? ¿Eh? ¡Arruinaste el día más feliz de mi vida! ¡Loca! 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 ¡Pero no tanto, Sonia! ¡No tanto! ¡Vájate a esa mamá y camina a mi novia! ¡No, no! ¡Roberto, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo mates todavía! ¡Todavía! ¡No lo mates todavía! ¡Siéntate! 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 ¡Roberto, regresa! ¡Siéntate! 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 ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, hombre! ¡No pasa nada! ¡Tranquilos! Es que no se me puede olvidar el día en el que el investigador privado me trajo las fotografías tuyas con Laura besándose. ¡Besándose! Lo que es increíble es la forma en la que se ha salvado la escuincla esa insignificante. Sobrevivió a la fuga de gas. Y en la noche de brujas tuve que matar a su amiguita porque traía el mismo disfraz. Pero hoy, óyeme bien, Robertito de la O. Hoy tu novia no se va a salvar. Tu Laurita va a ser la primera. ¡La primera! ¡No la puedes matar porque no está! ¡Ya no lo primero pasaría sobre mi cadáver! ¡Cuéntalo! ¡Ay, pero qué valiente! Mira, estoy temblando, temblando. Estoy admirada, mi amor. ¡Admirada, mi rey! ¡Pues si tendré que pasar por encima de tu cara! ¡Ander, lo haré! ¡Ander! 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 Mi vida, Roberto. Al único. Porque seguramente a estas alturas todo el mundo sabe que me casé con el de gente de la O. ¡Por dinero! Claro. Primero tuve que matar a su primera esposa, Patricia. ¡Vas a pagar por haber matado a mi mamá, Roxana! ¡Ay! Por fin hablas. ¡Qué bueno, Jimena! Porque esta noche para ti tengo algo muy especial. Y después de lo que te va a pasar, ¡vas a rogarle a Dios que te quite la vida! ¡Tú le pones una mano encima a Jimena y te juro que te mato! ¡Vámonos, por favor! ¡Séntame! ¡Séntame! ¡Bravo! ¡Más héroes! ¡Bravo! ¡El doctor Carlos Torreblanca que se enamoró de una drogadicta igualza como Jimena! Por favor, por favor. Ahora bien, lo único que quiero que tú me creas que no disfruté en absoluto haber matado a Ángela. Era mi amiga. Era lo único que quise de verdad en la vida. Como amiga. Pero me traicionó. ¡Me traicionó y tuve que matarla! ¡Porque me traicionó y la maté por eso! ¡Porque me traicionó! ¿Me permites? ¿Qué? ¿Me permites? ¿Qué quieres? ¡Dime! Jimena no está sola. ¡Estoy yo para defenderla! Y además no vengo solo. Ya somos dos. ¿Cómo la ves? ¡Dispárale! ¡Así la veo! ¿Cómo la ves tú ahora, eh? Y a propósito, ¿quién eres tú? ¿Eh? Me acuerdo que te vi en la boda de don Roberto. ¿Y en dónde más? ¿En dónde más? ¡Ah! ¡En la noche en la que me detuvieron en el convento! Que por cierto, te doy las gracias. A ti y a Ulises porque evitaron que Robertito me estrangulara. Gracias. ¡Soy José Alcántara! ¡Hubiera dejado que Roberto te matara, vieja loca! Bueno, José. Espérate. Espérate. Algo no entiendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Estás saliendo con la golfita? ¿Y Carlos? Nada. Nada. No me sorprende nada porque Jimena siempre fue una golfita, una cualquiera. Igual que su amiguita, la Asidosa. La Asidosa. ¡Ay, que por cierto! Veo que está Georgina entre ustedes. ¿Cómo estás, Georgina? ¿Eh? Una prostituta con la respetable y honorable familia de la O. ¡Oh! ¡Qué hipócrita soy! Te voy a dar una información muy interesante para que sepas mate a tu amante Sebastián. Que no entiendes que tienes que estar sentada y callada. ¡Y tú te callas! ¿Tú lo mataste? Pues qué bueno. Era una lacra para la sociedad. Pensar que yo le ayudé a secuestrar a la hermanita de Nayeli. A Genita. ¿Cómo estás, Genita? ¿Eh, mi reina? ¿Cómo estás, mi amorcito? ¡Cuánto miedo, eh! ¡Aquí en el medio! ¡Aterrada! ¿Eh? ¡Gemán! ¡Gemán, no te preocupes! ¡Todo va a salir bien, Gemán! Sí, todo va a salir bien. ¡Vete a tu lugar, mocosa! Sebastián quería vengarse de la asidosa caritativa del feo que se hizo guapo de la naca que se hizo estrella de Jimena la redimida y de Tamara la insatisfecha, la golosa. ¿Cómo estás, Tamarita, eh? A ver, tú sí puedes levantarte. A ver, te doy permiso. ¡Anda, anda! ¡Levántate para que te veamos todos! ¡Levántate, lúcete! ¡Basta que yo diga que te maten y te mueres! ¡Siéntate, imbécil! ¡No te la creas! A ver, ¿a quién más tenemos por ahí? ¡Ah! ¡Dos estrellas de la televisión! ¡Buenas noches! ¡Ernesto Laguardia! ¡Paula Morel! ¡Muchas felicidades por su telenovela! ¡Muchas felicidades! ¡Telenovela! ¿Quién iba a pensar que la cocinera de mi casa iba a terminar siendo la protagonista de una telenovela? Bueno, eso solo demuestra la vulgaridad del productor que produce esa porquería. En fin, a ver, a ver, a ver. Siempre me pierdo en que estábamos. Esta noche, también deben pagar los responsables de que yo terminara en la cárcel, donde por cierto me golpearon hasta dejarme inconsciente para su alegría, para su gozo. A ver, a ver, a ver. Siempre me pierdo en que estábamos. Esta noche, también deben pagar los responsables de que yo terminara en la cárcel, donde por cierto me golpearon hasta dejarme inconsciente para su alegría, para su gozo. La cárcel es un lugar espantoso, espantoso, ¡es un grosso! ¡Donde debes estar, maldita enferma! ¡Ay, Luis, cállate! ¡Cállate y siéntate! ¡Qué patética tu boda en Acapulco, eh! ¡Patética! ¡Siéntalo! 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 El feo, el asidoso. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, pero contra ti no tengo nada. mis víctimas de esta noche hubieran sido Laura, que no está, lamentablemente, y Jimenita, a la que defienden dos seres maravillosos, héroes maravillosos. ¡Ven, Jimenita! ¡Ven! 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 ¡Que ven, ya te digo! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Por favor! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No! ¡No! ¡No quiero que me mates! ¡No te levantes! ¡Mátenlo! ¡No! 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 Tú no lo vas a matar. ¿Y por qué no lo voy a matar? A ver, ¿por qué? ¡Porque es tu medio hermano! ¡No! 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 No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!